Todos esos títulos, los 65 que estamos entregando, la mayoría para mí y otros municipios vecinos, tienen mi firma. Y yo cada vez que firmo, suelo tomar los lunes los títulos. Siempre me pregunto, ¿qué historia habrá tal? ¿Cuánta gente estará esperando durante, muchas veces, generaciones, generaciones, esperando el título de propiedad, que decir propio, que sea de uno, propio? Y cuando los veo a los ojos, son personas de carne y hueso, esa firma tiene el doble valor. Pero nunca le encontré la palabra exacta que defina mi alegría y mi emoción cuando firmo un título de propiedad. Y mirá, viste vos, es un día de victoria. Y encontré eso, cada vez que firmo un título, siento que hay una familia que tiene una victoria. Muy chiquita, muy simple, puede ser un terreno chico, un terreno grande, puede ser una chacra, pero es tantos sueños acumulados que se hacen realidad. Y no solo para ustedes, es para los hijos, y los hijos de los hijos, y los hijos de los hijos de ustedes. Ya nadie le va a sacar, ya nadie le va a sacar esa incertidumbre, esa incerteza, y qué va a pasar, y un día me van a echar, y un día alguien va a venir, y me van a decir que me tengan que ir, porque mi abuelo está acá trabajando y hablando, y yo me tengo que ir, y tengo mis hierbitas, mis porcos, lo que sea. Y ya tener esa certeza, esa seguridad, de que siempre, y para siempre, va a ser propio, va a ser de ustedes, es un acto de victoria, es un momento de victoria.